Música Hola a todos les saluda Reina de Casa y Familia TV Nuevamente estoy con ustedes trayendo la transacción de Rack Eye para esta semana 23 al 29 Tomen nota de las transacciones que vamos a hacer y que cupones vamos a usar En esta ocasión vamos a hacer solo una transacción para no estar haciendo una tras otra Ya ve que no se puede hacer una tras otra durante un día sino que hay que hacerlo una transacción un día Y hacer otra transacción al siguiente día Y por esa razón vamos a hacer solo una transacción Y este vamos a aprovechar los especiales que están en esta semana y vamos a empezar Vamos a comprar los productos de Stay Free que están a 3 dólares cada uno Vamos a comprar dos, nos permiten dos por tarjeta Así que por dos va a ser un total de 6 dólares y aquí vamos a meter un cupón Que salió el 1.6 en el Smart Source 2 de que compra uno y el otro es gratis El cupón está a 4.49, eso es lo máximo 4.49 y esperemos que si lo escaneen hasta esa cantidad Si es así vamos a pagar 1.51 1 dólar con 51 centavos por 2 Stay Free Y nos van a regresar 4 dólares, 2 dólares por cada uno Así que esto no está nada mal, está muy bueno Hay que aprovecharlo Y pues seguimos en esta primera transacción Vamos a ir por otros productos que nos va a salir totalmente gratis Y este, está muy bueno esta semana en RightEye Aquí está otro Vamos a comprar los productos de Clear que están a 4.99 Esto nos permiten 3 veces por tarjeta pero vamos a comprar 2 Por 2 va a ser un total de 9.98 Y vamos a meter el cupón de compra uno y el otro gratis Que salió el 1.27 en el Red Plum 1 Vamos a meter ese cupón El máximo del cupón es 5.99 Así que esto nos va a ayudar mucho 5.99 Y también vamos a meter un pili de 3 dólares Si usted tiene ese pili o consigue ese pili de 3 dólares Es un cupóncito que viene pegado en la parte de enfrente del producto Es de 3 dólares Y pues después de esos cupones vamos a pagar 99 centavos por 2 Clear Por 2, un shampoo y un acondicionador Y nos van a regresar 4 dólares Dos por cada uno Así que también esto no está nada mal Así que aproveche Ir a RightEye esta semana Y también vamos a comprar Los productos del Easterin que está a 2.99 Y nos está generando 2 dólares Y nos está generando 2 dólares de Yuppie Rewards También nos permiten 2 veces Así que vamos a comprar 2 Por 2 va a ser 5.98 Y vamos a meter 2 cupones de 1 dólar cada uno Estos cupones salieron Deje ver No recuerdo cuando salió Pero hay un cupón de 1 dólar por cada uno Después de los cupones vamos a pagar 3.98 3.98 3.98 Y nos van a regresar 4 dólares 2 dólares por cada uno Así que también esto nos sale totalmente gratis Y nos vamos por otros productos que están más aquí abajo Vamos a ver Seguimos en la primera transacción Vamos a comprar un producto de un enjuague de ACK Que está 3.99 Hay un cupón de 1 dólar Que salió el 1.6 en el Red Plum 1 En el Red Plum 2, perdón Después del cupón vamos a pagar 2.99 Y nos regresa 1 dólar Así que esto nos va a salir a 1.99 Creo que no está nada mal Si usted quiere seguirme Como va la transacción Y si no, pues usted lo puede cambiar No hay ningún problema Dependiendo de los cupones que usted tenga también Y también vamos a comprar los productos de Jarley Para los que quieren comprar jabón o el Body Wash Estos están a 3.5 dólares Hay un cupón de 1 dólar que salió 1.27 en el Smart Source Vamos a meter 3 cupones de 1 dólar cada uno Después de los cupones vamos a pagar 2 dólares Y nos regresa 2 dólares Así que también esto nos va a salir totalmente gratis Así que hay que aprovecharlo Y también vamos a meter este producto de Keri Que está 5.99 Pero si recortamos este cupón Nos van a descontar 5 dólares Y así nos va a salir 99 centavos el producto Y hay un cupón de 2 dólares Si usted lo puede printear en coupons.com Hay un cupón de 2 dólares Y pues si usted consigue ese cupón Pues aquí estaremos haciendo dinero Un dólar con un centavo Y seguimos en la primera transacción Nada más una transacción vamos a hacer Vamos a comprar estos focos o bombillas Que están a 5.99 cada uno Está generando 4 dólares de Yuppie Rigors Vamos a comprar 2 Por 2 va a ser 11.98 Y vamos a meter 2 cupones de 1 dólar cada uno Que salió en el 1.6 SmartSource 2 Después de los cupones pagaríamos 9.98 Y nos regresa 8 dólares 4 y 4 por cada uno Y seguimos vamos a meter unas sodas Las sodas de esta marca Que están a 3 por 3.99 Y nos regresan 2 dólares Eso va a ser todo Nuestra primera transacción Una transacción nada más vamos a hacer Y pues va a ser un total de 26.44 centavos Pero como tenemos un dólar con un centavo A nuestro favor de los productos de Keri Pues vamos a pagar 25.43 centavos De nuestra bolsa Eso es lo que vamos a pagar 25.43 Pero si usted tiene Yuppie Rigors De la semana pasada Aquí lo puede aplicar Para que pague menos de su bolsa Y si no pues va a pagar 25.43 centavos Y nos regresan 25 dólares en Yuppie Rigors Creo que no está nada mal Por todo lo que se va a traer Pues sería 43 centavos Lo que pagaría más las taxas Así que eso es todo Así que muchas gracias por vernos Y Dios me los bendiga a todos Aprovechen en esta semana Los especiales que hay Hasta pronto